¡El terror empieza de nuevo! Y posiblemente mañana debo estar subiendo la videoreacción a el tráiler de los Crímenes de Grindelwald que todavía no he visto, pero que sí quiero ver ya próximamente y también grabar la videoreacción, por eso digo, esta semana han venido varios videos de este tipo, que no son muy comunes en el canal, pero son películas que me llaman bastante la atención, así que vamos a ver de una vez el tráiler. La película, no digo, la música. ¿De la verdad? ¡Oh, mierda! ¿Hay otra palabra para eso? ¡Metirle! ¡Estoy buscando las respuestas! ¿Te sientes que no te perteneces aquí? ¡No! ¿Quién será la placa? ¡Esta es el cambio! ¿De qué? ¡Vamos aquí que te pertenece, люди vinieron aquí que te perteneces, estamos aquí que te pertenece a idea. ¡Gene! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos ¡Esta es la educación! ¡A ti, eh! ¡Lo lo no nos mande Rubyолов! ¡Jeene perdiera con control, pero ¿por esoêter Guy? Uy, se revelaron muy bien. Se la dejaron a Cipres. Y estoy mirando ahora. Eso sí, no lo vi venir, ¿eh? Eso no lo vi venir. ¿Qué hace bestia junto Magneto? ¿Y quiénes son los otros dos? No los reconozco. A ver, ¿qué podemos ver de este tráiler? ¿Qué podemos ver de este tráiler? Se ve buena la película. Otra vez, Fox se toma la libertad de que Dark Phoenix es simplemente la parte mala de Jean Grey. Y no que es la entidad cósmica del Fénix que toma posesión del cuerpo de Jean. Que es la verdadera historia del Fénix, ¿no? Pero, bueno, difícil adaptar supongo la parte de la historia real del Dark Phoenix en el universo que han creado para los mutantes en la parte de Fox. Tal vez cuando los veamos en Marvel, que me imagino si es que le hacen un reinicio a los mutantes y vuelven a meterlos. Y los introducen al universo de Marvel. Ahí, en un universo en el que ya tenemos la parte cósmica o la parte del universo. Ya sea con los guardianes, tal vez con la película de Nova, que espero que salga en algún momento. Y ahorita nomás con la guerra del infinito, bueno, con Infinity War con Thanos. Ay, caramba, me pica la espalda. Ahí sí que alzaría perfectamente el tema del origen real de Fénix. De la entidad cósmica de Fénix que tomara posesión del cuerpo de Jean Grey. Incluso que apareciera Lilandra, etc, 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 ¿no? Pero bueno, nos estamos divagando un poco de lo que es este trailer. Que sí se ve bueno. No, déjenme ver un momento el traje de Cyclops. Porque me parece... De verdad, este traje de Mystic se ve muy simplón. Y el traje que utilizan todos también se ve muy, muy, muy simplón. Incluso el... No sé si se llega a cuadrar bien el artefacto que... Bueno, los lentes que utiliza Scott no son los mismos con los que terminaron la película. Cuando terminaron la película de X-Men Apocalypse, los trajes se veían mucho, mucho mejor. Y miren... Acá aparecen solamente unos polos y que les han puesto su... Su esto amarillo de una X. No me gustan mucho los trajes, de verdad. Me gustaban mucho, fueron mucho mejores los trajes de cuando terminaron la película de X-Men Apocalypse. Aquí se ven como que de lo que eran unos trajes muy bien hechos y muy cuidados hasta que se les acabó el presupuesto. No sé, algo así. Pero... Incluso cada uno tenía un traje personalizado y aquí todos son iguales, ¿no? O sea, es su uniforme de colegio. Entonces, como que... Esta parte no me ha gustado mucho. Bueno... Por aquí, bueno... Jin... Ahora, ¿por qué Jin va a buscar a Magneto en busca de respuestas? No lo sé. Tal vez... Tal vez... Porque en ningún momento se ve que Charles haya reclutado a Jin en compañía de Magneto, ¿no? Incluso en esta parte del tráiler, cuando se le ve a... Iniciando, se le ve a Charles... Bueno, aunque se le ve a Charles con pelo, no se le ve... No se ve si está en silla de ruedas o no. Vamos a verlo. Vamos a repetirlo un ratito. No estás rompido. Pareciera que estuviera en silla de ruedas. Por aquí se ve... A ver si lo señalo con el... Con el puntero. Ay, carajo. Por aquí se ve... Este pedacito de acá. Como si tuviera algo. Pareciera que ya estuviera en la silla de ruedas. Y si está en silla de ruedas, significa que ya estaba alejado de Magneto. Entonces... ¿Por qué Jin fue a buscar a Magneto? No... No lo sé. O... ¿Qué fue lo que la llevó a buscar? No entiendo mucho. Igual... ¿Quién es esta chica de pelo blanco? No me suena. Y bueno... Miren acá. Acá... Acá sí se ven mejor los lentes de Scott. Aunque no son iguales a los que tenían en la película de... En el final de X-Men Apocalypse. Así se veían mucho más geniales. Acá se ven como que medio simplones. De verdad. Pareciera como si se les acabó el presupuesto para los trajes. No sé por qué cambiaron de trajes si ya los habían dejado con un final bastante bueno. En lo que era la apariencia de los trajes. Que sí creo que tenía su traje este de tres. Entonces... Como una Y. Que era... Que era muy muy vagán. Bueno acá por lo menos a Mystique se le ve... Bueno... Creo que a Mystique le cambian el aspecto en cada película. No sé por qué. Pero bueno... En fin. Igual habría que esperar un segundo tráiler. La confrontación me parece buena. No sé si... Esta parte sí me dejó... Que pareciera que Bestia se uniera a Magneto. Y... Después de todo lo que ha pasado... Me parece... Acá están enterrando a alguien. ¿Alguien falleció? ¿Quién irá a morir? ¿Irá a morir gente? En fin. Este tráiler... Sí me he dejado con bastantes dudas. Algunas cositas que no me han gustado. Pero... Dentro de todo... Sí me pica la curiosidad de ver la película. Y ver... Si es que... Hay también... Algunas ya post créditos o algo. O si con esto ya le dan fin... A lo que es X-Men con la Fox. Porque como saben... Mucho se hablaba de esta película. De que posiblemente con la adquisición de Disney. Por parte de la... De Fox. De todo. Y la adquisición de las licencias. Posiblemente le den de baja a esta película. Y nunca se hubiese... Nunca se iba a estrenar. Para borrar todo este universo. Y empezar con uno nuevo... Este... Con una nueva introducción a los mutantes en... En el universo de Marvel. Eh... Me parece que eso sería lo mejor. Porque... Este... Este universo... Es bastante confuso. En todos los borrones y cuentan nuevas que han hecho. Por ejemplo... A mí todavía no me sigue cuajando mucho. Que Mystique sea buena. Y esté al lado de Charles. ¿No? Mystique es un... Es un personaje que era siempre leal a Magneto. ¿No? Entonces... Eso... Eso no me gusta mucho. En fin. Vamos dejando este... Este video por aquí. Va... Déjenme en la caja de comentarios. Ustedes. ¿Qué es lo que opinan de este... De este trailer? ¿Qué es lo que esperan de esta película? Si creen que con esto ya le dan final. A lo que es el universo de... De los mutantes en Fox. Y... Habría un reinicio. Para todo lo que son los... Los mutantes en el universo ya... En el UCM. ¿No? Eh... En el universo cinematográfico de Marvel. Y... ¿Qué esperan de ustedes de esta película? ¿Qué tanto hype? ¿Qué tanto hype tienen? ¿Van a ir a verla? ¿Qué... Crean... Si... ¿Qué cosa han visto de este... Que capaz a mí se me ha escapado? Eh... Y nada. Si les gustan estos videos. También déjenlo en la caja de comentarios. Para seguir subiendo este tipo de videos al canal. Eh... Los que no se han suscrito. ¿Qué están esperando? Suscríbanse de una vez al canal. Denle click a la campanita. Para que reciban las notificaciones de los videos que voy subiendo. Tanto de estos... Este... Mis comentarios sobre alguna película que vaya a ver. Este... Mis videos de reacciones a los trailers. Las series de juegos que estoy subiendo. Ya está por terminar. Ya falta poco para terminar la de Mega Man X3. E inmediatamente voy a subir la de Mega Man X4. Para terminar lo que es el Mega Man X Collection parte 1. Luego ya venimos con la parte 2. El Assassin's Creed también ya está por terminarse. Así que... Estoy viendo varias series para empezar a... A renovar el canal con nuevas series. Y... Este... Por las que están saliendo, ¿no? Igual si tienen alguna sugerencia de algún juego, etc. ¿No? Así que... Nada. Denle click... Revienten el botón de likes del video. Y compártanlo en sus redes sociales. Y nos estamos viendo pronto... Próximamente en nuevos videos. Se me trae la lengua. Así que... Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chau chau. 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 Gracias.